Hola, hola y bienvenidos a las noticias de la cultura, el entretenimiento y como todos los jueves, nuestro recomendado de cine. Les cuento que este viernes 23 y sábado 24, el Teatro La Guagua nos presenta su obra titulada Cartas de Sal, esta vez presencial y con todas las medidas de bioseguridad. Fin de semana de teatro en La Guagua con Cartas de Sal, una obra para recordar otras épocas de la ciudad de Pasto, una exhaustiva investigación de Josep Palacios, creador, actor y director de la misma. Estamos muy contentos de poder abrir nuestra sala, desde la anterior semana venimos ya en presentaciones presenciales, obviamente con todos los protocolos, pero esta es una fecha muy especial porque estamos cumpliendo 13 años de existencia escénica, son 13 años, esto es muy importante para un grupo de teatro independiente en la ciudad, y pues con esta presentación de la obra Cartas de Sal. Se trata del viaje que hace un soldado en los años 32, en 1932, específicamente cuando está el conflicto colombo-peruano, este soldado viaja hacia el conflicto y va rememorando la ciudad que deja, específicamente en los años 30, Jimmy, la ciudad comienza un crecimiento arquitectónico, comienza la tradición de los carnavales contemporáneos, es una época muy importante, la Belle Epoque en Pasto, ese surgimiento de la ciudad, del concepto del ciudadano moderno se ejerce ahí, y precisamente hago un trabajo de investigación en los archivos de hemeroteca, del periódico El Derecho, hago un levantamiento del registro audiovisual, de los poemas, de la cotidianidad que se vivía en esa época, entonces es muy importante como para la historia y también para la memoria, porque mi abuelo pues es soldado y le voy a dedicar esta función, lastimosamente ya no está conmigo, cuando la presenté casi hace un año y medio él estaba vivo, pero lastimosamente todas las circunstancias que han pasado, pero es un homenaje a la memoria, a la ciudad, a la historia de nuestro pasto querido. Esos pasajes históricos que nos traen Cartas de Salas, han sido presentadas con mucho éxito en diferentes escenarios de Colombia. Esta obra es una investigación larga, desde 2013 que surgió como un proyecto de recorridos patrimoniales en la ciudad, donde yo primero con el personaje hacía un recorrido y contaba por las iglesias, donde pasaba este soldado y terminaba en la 27, pero siempre es esa sensación de nostalgia que es el recordar. Ustedes pueden separar en preventa, estamos haciendo 20 personas por función, o sea es muy poco el aforo que estamos llenando para pues obviamente los protocolos que se requieren. Cartas de Salas este fin de semana en Teatro La Guagua, producción local de excelente calidad para toda la familia. Viernes y sábado, 7 de la noche presencial en La Guagua, con todas las medidas de bioseguridad. Nariñenses representan a Colombia en el Olmeca Shot Ring, una competencia internacional de tequila, encuentro de barismo donde todos podemos apoyar a nuestro favorito en las diferentes plataformas del evento. Una pareja de jóvenes baristas de la ciudad de Pasto participan con mucho éxito de un evento internacional. Se trata de Olmeca Shot Drinks, competencia de tequila Olmeca, donde en la primera ronda realizada en Colombia, obtuvieron el primer lugar que les da paso a una segunda ronda. Esta es la historia. Este evento lo trae a Colombia la marca de tequila Olmeca. Se llama Olmeca Shot Ring, en donde se trata de crear un shot, una receta original, y grabar un video representando a la región. En la primera ronda se compite a nivel nacional, donde nosotros competimos con Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, y donde logramos obtener el primer lugar. Luego de esto se pasa a una segunda ronda, en donde se compite a nivel mundial, ya básicamente, en donde todo el equipo de tequila Olmeca Colombia nos envían una persona capacitada, y es la persona que se encarga de hacer las publicidades de Pernod Ricard, que es la empresa representativa del tequila Olmeca, en Colombia, y grabamos un video en el cual competimos a nivel mundial con cuatro países más, que es Sudáfrica, Ucrania, Turquía, y estaba Colombia. Entonces, en esta segunda ronda, terminamos como finalistas, y en ese momento estamos compitiendo con lo que es Turquía. Entonces, básicamente, la dinámica del concurso es esa, es crear una receta original, grabar un video, subirlo a las redes sociales, subirlo a la página de Tequila Olmeca, y se lo evalúa a través de los votos de la gente. La idea ahora es apoyar con su voto en las plataformas del concurso a los jóvenes quienes aparecen como equipo Cerón. Pueden entrar a nuestros perfiles, que ahí está compartido el link, que es Eduard Cerón Bartender y David Delgado como bartender también, ahí lo pueden encontrar, o pueden entrar a la página oficial de Tequila Olmeca, y ahí va a aparecer la publicidad donde nos están apoyando a Colombia y pues a pasto con el link. Tequila Olmeca, Shot Ring. Ya los invito a que por favor voten y también compartan el link con otras personas para obtener el mayor número de votos. De antemano estaremos muy agradecidos y muy contentos de estarlos representando a nivel mundial. Las votaciones están abiertas, así que la invitación es a colaborar para que nuestros amigos obtengan el primer lugar en esta competencia. Y la película recomendada para hoy es Escuadrón Suicida. Esta se estrenará la primera semana de agosto y también estará disponible en HBO Max. El Escuadrón Suicida. Un grupo de supervillanos se encuentran encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de ahí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo de Tax Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la isla de Corto Maltés. Una jungla repleta de enemigos. Película recomendada, El Escuadrón Suicida. Ten years off your sentence. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. So this is the famous Suicide Squad. Nom nom. Any questions? Hand. Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Here's the deal. If we fail the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? What the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, if somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? This is suicide. Well, that's kind of our thing. Are you worried? I'm going to get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Oh, my God. We've got a freaking kaiju up in this shit. Uh-huh. I don't want to do your job. I love the rain. Like angels are sploothing all love for us. Does it work? Does it work? So, we're going to get to the end of the news of the culture and entertainment. With me, we'll see you on the next Wednesday. Thank you for joining us on CNS Noticias. Thank you. Thank you.